El Instituto de Salud del Estado de México, a través de la jurisdicción sanitaria 08 de Nacigo, agradece la presencia de ustedes en este foro sobre el manejo clínico de pacientes con dengue. Hoy, 2 de febrero, 2 de septiembre de 2009, nos acompaña para hacer la inauguración oficial de este evento el profesor Andrés Hernández Vargas, presidente constitucional municipal de Ixtapan de la Sal, quien nos ha brindado este espacio para celebrar este foro. Nos acompaña también de la Subdirección de Epidemiología del Estado de México, en representación del doctor Víctor Torres Mesa, la médico veterinario subtecnista Imelda Merina Torres. Está con nosotros también la doctora María Isabel Jiménez Martínez, jefe de nuestra jurisdicción sanitaria. Le acompaña la médico veterinario subtecnista Yelsi Anaí Hernández Magaña, de la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades. Nuestra anfitriona, la doctora Ana Sonia Díaz Domínguez, coordinadora municipal de Ixtapan de la Sal. E indiscutiblemente la presencia del doctor Erick Raga Sarabia, jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Centro Estatal de Cancerología, doctor Miguel Dorantes Mesa, de Veracruz, México. A continuación, el profesor Andrés Hernández Vargas, presidente constitucional municipal, hará la bienvenida y la declaración oficial de este evento. Muy buenos días a todos y todas los aquí presentes, con el permiso de la doctora María Isabel Jiménez Martínez, jefe de jurisdicción de Tenancingo, del doctor Erick Raga Sarabia, del médico veterinario Imelda Medina Torres, de Yelsi Anaí Hernández Bagaña, de la doctora Ana Sonia Díaz Domínguez. Señores doctores, doctoras y representantes también de enfermeros y enfermeras encargados de la salud, en cada uno de los doce municipios que integran la jurisdicción sanitaria de salud con sede en Tenancingo. Es un honor muy grande, Ixtapan de la Sal se siente congratulado el día de hoy, de tener a los responsables encargados de la salud de toda esta jurisdicción en Ixtapan de la Sal. Ixtapan de la Sal les da la bienvenida para que en este día trabajen y pongan en práctica sus conocimientos y aún más aumenten el bagaje cultural que tienen en cuanto a salud con un expositor de excelencia que tienen el día de hoy. También nos congratula contar con la presencia de diferentes instituciones que coadyuvan para que esta sociedad en la cual nos desarrollamos viva plenamente el aspecto de salud. Ixtapan de la Sal les da la bienvenida, doctora, lo que gusten hacer aquí en Ixtapan de la Sal en beneficio de la humanidad, estamos para recibirlos con los brazos abiertos. Y el día de hoy, 12 de septiembre del año 2009, doy formalmente inaugurado este curso de actualización en el manejo y tratamiento del dengue. Bienvenidos y enhorabuena. Hace uso de la palabra la doctora María Isabel Jiménez Martínez, jefe de nuestra jurisdicción, quien preocupada ante esta alerta de la presencia del dengue en nuestro Estado y sobre todo en esta región, ha tomado esta importancia. Y quien se ha hecho la convocatoria a todas las instituciones para que el día de hoy, tanto a instituciones privadas, médicos privados e institucionales, estemos al día en relación al manejo del dengue. Muy buenos días tengan todos ustedes, nos da gusto tenerlos aquí, en este foro del manejo clínico del paciente con dengue. En el transcurso de este día, desarrollaremos temas importantes sobre el dengue, el cual esperemos que cubra sus expectativas. Agradezco a todos ustedes su interés y participación en este foro y a nuestros amigos que el día de hoy se encuentran con nosotros, directores de hospitales, médicos, compañeros del Instituto de Salud, ICEM, CEAPS, médicos del Seguro Social por aquí, y ISTE y CEMIM, privados, bienvenidos. Laboratorio Estatal, perdón, no le habíamos dado la bienvenida, sean ustedes bienvenidos. Laboratorio que nos está apoyando también, Sanofi y Aventis, muchas gracias. Y señor Presidente Municipal, Profesor Hugo Andrés Hernández Vargas, nuevamente, gracias por este apoyo, por esta preocupación también de integrarse en los ayuntamientos a las necesidades de salud que nos aquejan diariamente. Reciban un afectuoso saludo del señor Secretario de Salud, doctor Franklin Stevenson Violante. El dengue actualmente es una de las más frecuentes, perdón, el dengue actualmente es una de las más frecuentes arbovirus que afectan al hombre y constituyen un severo problema de salud pública en el mundo, especialmente en la mayoría de los países tropicales, donde las condiciones del medio ambiente favorecen el desarrollo y la proliferación de la E. de sanidad. A partir de 1995 se estima que su distribución es comparable a la de la malaria y cerca de 2.5 billones de personas viven en áreas de riesgo para su transmisión. La presencia o ausencia de la enfermedad dependen de la existencia del mosquito transmisor, el virus y la población susceptible en el mismo lugar. Esto nos puede dar una idea de la distribución a nivel mundial de la enfermedad, ya que es casi seguro que donde coexisten estos tres elementos, hay dengue. Por las condiciones climáticas y geográficas para la sobrevivencia del vector, las regiones tropicales y subtropicales son las áreas de más alto riesgo para el contacto con el virus del dengue. La prevalencia a nivel mundial del dengue se ha incrementado drásticamente en las últimas décadas. La enfermedad es endémica en más de 100 ciudades en África, América, el Mediterráneo y el sureste del Asia. Se estima que anualmente existen 50 millones de casos de dengue en el mundo. Este es un tema de salud pública que le preocupa al Estado de México y en este momento a la jurisdicción sanitaria de Tenanzimo, ya que ésta se había mantenido libre de casos a pesar de tener zonas con características para el desarrollo del vector. El problema del dengue tiene que ver con la salud de nuestra gente. Es por eso que es tan importante la labor que podemos realizar los que aquí estamos con nuestros equipos de trabajo. Las acciones sobre las que tenemos que insistir es conocer a fondo el problema, continuar con visitas domiciliarias, búsqueda e identificación de síntomas que nos permiten descubrir la zona, las familias y las personas que pudieran estar enfrentadas. Asimismo, la participación comunitaria es fundamental ya que permite involucrar a la población autoridades locales, instituciones públicas. y a los sectores sociales y privados en los programas y acciones de salud. Representa un compromiso e identifica con un fin social. Es decir, no se reduce en un sentido simplista a la convocatoria de la población para que ésta se incorpore a actividades aisladas. Por el contrario, hace referencia a un proceso en donde el individuo se transforma en un sujeto protagónico, capaz de incidir en la reconstrucción de su espacio, la prevención de enfermedades, la transmisión de su entorno y problemas de la población. Finalmente, quiero hacer un llamado a todos los que aquí nos encontramos. Primero, tenemos que conocer la realidad del problema, ya que no se resuelve un problema ocultando información o negándolo. Un problema se resuelve cuando lo entendemos y lo comprendemos. Y empieza a resolverse cuando el debate no es la cifra sobre los casos ocurridos, sino el debate en la eficiencia de los trabajos realizados con compromiso. Muchas gracias.